Me vi a Laguna Paiva con Bruno Ballestero, imputaron a un hombre por violencia de género en Laguna Paiva. ¿Hasta ahí llega esta violencia de género la imputación, Colo, o va un poquito más allá, te lo pregunto? Mirá, recién acaba de terminar la audiencia imputativa, la audiencia de prisión preventiva pasó para el día martes, pero la situación es realmente muy compleja para este hombre. La carátula es femicidio en grado de tentativa. ¿Estamos viendo para Sol Pleno 21.5? Porque hay imágenes, por eso digo, hay imágenes en Sol Pleno, lo vamos viendo, donde, bueno, imágenes que no sé si se presentan como prueba, ¿no, Colito? Sí, es parte de una de las pruebas que tiene el fiscal. Ah, no, no, no. Es tremendo. Sí, hay una discusión, la chica abajo de la camioneta, bum, 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 y él arranca en el medio que está la puerta ahí, ella trae la puerta, bueno, queda tirada en el piso, la chica, no se ve bien adentro de la camioneta, cuál es el forcejeo, cuál es la situación, no llego a verla bien, pero después cómo la arranca y la deja tirada en la cinta asfáltica, es tremendo, Colo. La idea, a ver, la idea, perdón, lo planteado por la fiscalía y lo que declara la víctima es que en ese forcejeo él le pega la toma, la sujeta del cuello, intenta asfixiarla y de los pelos, y cuando ella zafa y arranca la camioneta y casi la pasa por encima, estuvo a milímetros. Pero tranquilamente con la rueda trasera podría haberla pasado por encima, o una parte, un pie, una mano, tranquilamente podría haberle reventado una pierna, un brazo, el hombre de la camioneta, que no lo veo, pero es el involucrado. El hombre declaró, vamos a escuchar al fiscal y después les cuento lo que declaró el hombre imputado. Tipificado como homicidio calificado por la relación de pareja, violencia de género, conocido como tentativa de femicidio, es lo único que puedo adelantar por el momento, ya que hoy solamente se realizó la atribución imputativa y la audiencia de medidas cautelares fue fijada para el día martes en horario de terminar, así que bueno, ahí es cuando se van a discutir los hechos, las evidencias y bueno, cómo va a transitar el proceso. ¿Qué pudo establecer hasta ahora, doctor, de todo lo que sucedió y que pudo recopilar? Vamos a ver, se han juntado diversas evidencias que han sido incorporadas y que es lo que nos ha permitido hoy tener esta calificación, la descripción de los hechos tal cual fue hecha a saber al imputado y su defensa, que es por la calificación que le ha dado saber recién. ¿El video puede resultar una prueba clave? Es una evidencia más de todas las que tenemos junto con el relato de la propia víctima, distintos testigos y otros elementos más que han sido colectados en este plazo. ¿Hoy declaró el acusado una versión totalmente diferente a la que tiene la Fiscalía? El imputado tiene derecho a ejercer su defensa material, manifestar lo que él considere pertinente y en base a eso la defensa va a valorar cuáles son las medidas que pedirá o que incorporará en ese barco. Yo tengo una teoría del caso y es por las evidencias que tenemos lo que vamos a sostener en la audiencia. ¿Qué pena le puede llegar a caber? La pena en expectativa de la tentativa de femicidio es de 10 a 15 años de prisión. ¿Tiene antecedentes esta persona? Eso es algo que se está planteando de la planilla porontoral, los antecedentes que tiene son de muy vieja data así que en principio no aplicarían o no influirían en este caso. ¿Por qué no declaró hoy la víctima? ¿Qué iba a declarar? La víctima previa a la audiencia manifestó que tenía miedo y que no tenía intenciones de participar por lo menos en esta audiencia. Obviamente como víctima tiene derecho a participar en cualquier etapa así que se analizará si quiere y está en condiciones de hacerlo en la audiencia de medidas cautelares. ¿Había testigos del momento del hecho o que narran las situaciones de violencia de género que sufría durante todo este tiempo como dice la víctima? Hay evidencia que voy a dejar en el legajo mucha más información al respecto por el momento no te puedo dar pero tenemos ciertos indicios de esas cuestiones como me estás planteando. ¿El martes la prisión preventiva o la discusión de la prisión preventiva? El martes se va a tratar las medidas cautelares, yo adelanté que iba a solicitar la prisión preventiva veré cuál es la defensa, la postura que adopta. ¿Por qué se suspendió? Porque se deben hacer las dos audiencias juntas. No es que se suspendió sino que en esta audiencia asumió un nuevo defensor entonces no estaba impuesto de las actuaciones por eso es que pidió que se prorrogue el tratamiento de la medida cautelar a los fines de tomar conocimiento de cuáles son las evidencias que van en el legajo y en base a eso después plantear su postura en la audiencia que se va a realizar el día martes. En estos días se le detectó una enfermedad al imputado, ¿esto puede llegar a alterar el transcurso de este proceso legal? Es algo que fue planteado en esta audiencia por la defensa, nosotros teníamos conocimiento parcial pero es algo que debe ser acreditado y se evaluará en la próxima audiencia o a futuro si impacta o no en el trámite de la causa o en el resultado final.